Con la venia, Presidente, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Saben ustedes cómo se les llama a la política pública del Gobierno Federal de Morena de abrazos, no balazos y ahora además quitándole el dinero a Fortasec? Se llama política pública de cobardes. Al crimen y a los violentos se les enfrenta, y se les enfrenta con inteligencia, se les enfrenta con policías mejor pagadas, mejor capacitadas. Permítame, diputado, por favor, permítame. Diputadas y diputados, nuevamente un llamado a todas y a todos. Permítame, por favor. Ahora, continuemos con el debate, permitiendo que el orador exponga sus ideas, recordándoles a todos que tendrán la oportunidad de subir a tribuna. Ahora sí, continúe. Y sí, atendiendo las causas que dan origen a las violencias. Pero para eso no basta nada más la actitud y la voluntad política. Hacen falta recursos. Recursos que ustedes al votar este presupuesto están cancelando. Así que en su conciencia está, cada persona, una vez votado este presupuesto, que sea secuestrada, que sea violentada, en su responsabilidad estará por haberle cancelado los recursos a los estados y a los municipios. Y déjenme decirles cómo sí es posible vencer al crimen. Miren lo que sucede en Tamaulipas. Hace cinco años éramos el tercer Estado más inseguro del país. Hoy, hoy somos el lugar 23, 20 lugares de mejora. ¿Y saben por qué? Porque los enfrentamos, porque nos sometemos, porque no dejamos a la gente sola. Nunca es la principal responsabilidad del Estado darles seguridad y libertad. Lo que ustedes están haciendo es entregar el país al crimen y a la delincuencia. Eso es de cobardes, cobardes. Y esto es lo que sucede con los gobiernos del PAN. Orgullosamente los gobiernos del PAN, que sí, pensemos y enfrentamos al crimen. Y déjenme decirles, ya que estoy hablando de Tamaulipas, ya que estoy hablando de Tamaulipas, aunque les duela, porque Tamaulipas nunca se dobla una y otra y otra vez, se los hemos demostrado. Somos el tercer Estado que más recursos le aporta a la Federación. ¿Y saben qué? Miren nada más, miren nada más, 275 mil millones. ¿Y saben cuánto van a invertir en Conagua en Tamaulipas? 175 millones. ¿Saben ustedes que año con año se inunda Reynosa, se inunda Matamoros? ¿Qué victoria no tiene con actividad de agua y que el sur de Tamaulipas puede, puede totalmente ser inundado y no existen recursos? Eso es ser miserables, miserables. ¡Justicia presupuestal para Tamaulipas! ¿Es cuánto, presidente?